bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor muriera señor jesús vengo ante tu presencia reconociendo que tú eres mi señor que eres el dueño de mi vida y de todo mi ser me presento ante ti como una oblación señor soy todo tuyo señor haz en mí tu santa voluntad reconozco señor que he fallado que en muchas ocasiones he querido hacer mi voluntad señor reconozco que me he alejado de ti padre de amor y bondad reconozco señor mi falta de fe mi falta de asistir asiduamente a la iglesia señor reconozco padre de amor mi falta de oración por eso señor jesús me postro ante tus pies ante tu presencia ya no quiero ser igual señor ya no quiero señor seguir en mi pecado cayendo una y otra vez en la tentación señor y yo sé padre de amor y bondad que no va a ser fácil nunca lo ha sido señor para ti no fue fácil regalarnos la salvación tuviste que morir en la cruz sufrir señor insultos salivazos golpes laceraciones humillación señor y todo lo hiciste por amor gracias señor gracias señor por enseñarme a que para llegar a disfrutar de la salvación debo cargar mi cruz no es fácil cargar esta cruz señor por eso vengo ante ti para que me alivies padre de amor para que me des consuelo para que me fortalezca señor porque tú has dicho en tu palabra vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré porque señor nuestras cargas son pesadas pero tú las alivianas señor y por eso quiero darte gracias porque con tu presencia con tu amor tu misericordia mis cargas señor cada vez son más livianas y cada vez aprendo a ver tu obra señor a ver tu mano en mi familia en mi trabajo en mi vida en cada instante señor y eso me alegra inmensamente padre de amor porque a través de la oración a través de la confesión señor a través del alimento de tu palabra y de la eucaristía señor tú me reconfortas y puedo notar señor un cambio en mi vida gracias señor gracias por estar ahí gracias por no abandonarme gracias por no permitirme señor alejarme de ti porque tienes una misión para mi vida porque contigo todo tiene sentido señor 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 jesús en este momento pido que me envíes el espíritu santo abras mi mente mi entendimiento mi espíritu para recibir tu palabra recibirla asimilarla escudriñar señor tu voluntad en tu palabra señor y poder dar fruto lectura del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 35 al 40 en aquel tiempo jesús dijo a la multitud yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed pero como ya les he dicho me han visto y no creen todo aquel que me da el padre viene hacia mí y el que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado sino lo resucite en el último día la voluntad de mi padre consiste en que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día palabra del señor gloria a ti señor jesús gracias señor por el pan de tu palabra porque con ella señor nutres mi espíritu y da sentido a mi vida gracias señor porque con tu palabra he podido guiar mis pasos señor gracias señor porque con los frutos que he podido dar al escuchar tu palabra señor he podido construir reconstruir mi vida señor darle sentido a mi vida hoy eres claro señor y corroboras manifiesta señor tu gran deseo de alimentarnos siempre de ti señor del pan verdadero bajado del cielo dame señor la gracia de recibirte en la santa comunión dame señor la gracia de poder asistir a la eucaristía señor y recibir tu pan vivo tu cuerpo y tu sangre señor porque ese es el pan verdadero el que da la vida eterna señor gracias señor jesús por permitirme conocer esta gran verdad gracias por poder edificar mi vida mi familia sobre la roca firme que eres tu señor no permitas que esta palabra falte en nuestras familias y nuestros corazones danos siempre señor de este pan que lo demás vendrá por añadidura te pedimos señor en esta oración por aquellos que no creen por quienes piensan de manera errónea sobre el gran significado de la sagrada eucaristía te pedimos padre de amor y bondad que tengas misericordia sobre las personas que viven lejos de ti señor ayúdanos señor a orar por ellos por nuestros familiares por las personas de nuestra comunidad que necesitan conversión por los compañeros de trabajo señor que necesitan señor de ti pero que no te buscan hoy señor jesús venimos ante tu presencia para pedirte de manera especial por la salud de los enfermos en este momento querido hermano querida hermana presentemos ante el señor aquel enfermo de nuestra familia aquel enfermo de nuestra comunidad parroquial hay hay muchas enfermedades no solamente las las enfermedades del cuerpo también las de la mente y aún peor las del alma las que carcomen y destruyen nuestro ser vamos a pedirle al señor sanación tu hermano tu hermana que estás haciendo esta oración seguramente tienes un altar ahí en tu casa en tu habitación vamos a poner sobre el altar el nombre de la persona por la cual queremos orar trae a tu mente y a tu corazón a esa persona o a esas personas por las cuales vamos a orar en este momento presentemos ante el señor esta intención particular especial por la salud de esta persona que está sufriendo la enfermedad bien sea física mental espiritual si tú eres la persona que estás pidiendo oración sanación pidiendo al señor que te libere de esa enfermedad vamos a hacerlo con la oración una oración especial del padre Emiliano Tardif de manera particular quiero colocar en las manos del señor la salud de mi madre de mi suegra pero especialmente señor quiero pedirte por la salud de mi esposa mira con misericordia señor a mi esposa que está atravesando dificultades de salud señor por una de mis cuñadas señor también y por todos los enfermos del mundo entero señor que son muchos por la salud de todas las familias señor oremos con con esta hermosa oración del padre Emiliano tardif señor jesús creo creo que estás vivo y resucitado creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar y en cada uno de los que en ti creemos te te alabo y te adoro señor te doy gracias por venir hasta mí como pan vivo bajado del cielo tú eres la plenitud de la vida tú eres la resurrección y la vida tú eres señor la salud de los enfermos hoy quiero presentarte todas mis enfermedades porque tú eres el mismo ayer hoy y siempre y tú mismo me alcanzas hasta donde estoy tú eres el eterno presente y tú me conoces ahora señor te pido que tengas compasión de mí visítame a través de tu evangelio para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y que se renueve mi fe y mi confianza en ti te lo suplico jesús ten ten compasión de mis sufrimientos físicos de mis heridas emocionales y de cualquier enfermedad de mi alma ten compasión de mí señor bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud que mi fe crezca y me abra a las maravillas de tu amor para que también sea testigo de tu poder y de tu compasión te lo pido jesús por el poder de tus santas llagas por tu santa cruz y tu preciosa sangre sáname señor sana mi cuerpo sana mi corazón sana mi alma dame vida y vida en abundancia te lo pido por intercesión de maría santísima tu madre la virgen de los dolores la que estaba presente de pie cerca de la cruz la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y por tus santas llagas hemos sido curados hoy señor te presento en fe todas mis enfermedades y te pido que me sanes completamente te pido por la gloria del padre del cielo que también sanes a los enfermos de mi familia a mis amigos compañeros de trabajo haz que crezcan en la fe en la esperanza y que reciban la salud para gloria de tu nombre para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor todo esto te lo pido Jesús porque tú eres mi Jesús tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño estoy tan seguro de tu amor que aún antes de conocer el resultado de mi oración en fe te digo gracias Jesús por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de los enfermos gracias por la enfermedad que tú estás sanando ahora gracias por los que tú estás visitando con tu misericordia amén 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 hermanos en un momento de silencio contemplemos al señor en el santísimo sacramento del altar el está presente en nuestras vidas el está acompañando a cada enfermo el nos ayuda a llevar nuestra cruz pidámosle al señor en este momento de oración que sane también nuestra enfermedad de los vicios que sane señor nuestra enfermedad de los malos pensamientos de las malas palabras que sane señor también nuestra enfermedad del rencor del odio de la desesperación todo eso no viene de dios el señor siempre quiere lo mejor para nosotros señor te presento mi ser mi vida todo lo que soy señor te presento mi enfermedad cualquiera que sea hermano hermana presentemos al señor nuestras dolencias él nos escucha él recibe nuestra oración si es la voluntad de dios él te está sanando él es un señor de vivos no de muertos y hará grandes obras en tu vida el señor se manifestará de una manera grandiosa en tu corazón en tu familia en tu iglesia particular en tu comunidad él está presente él está pasando sobre ti él pasa su mano sanadora sobre ti abre tus brazos elévalos al cielo pide pide con fe al señor que se apiade de ti de tu enfermedad pide al señor algo especial y es el regalo inmenso de su amor él cargó con amor la cruz por la salvación de la humanidad él jamás renegó él jamás quiso tirar la cruz más bien se aferró a esa cruz y con todo el sufrimiento con todo el dolor él la cargó y la llevó hasta el calvario hasta donde él mismo señor jesús él fue clavado en esa cruz con todo el sufrimiento derramó sangre por nuestros pecados hermano y hermana entrégale al señor todos esos dolores de alma de cuerpo de mente que el señor hará su obra en ti bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera gracias señor por este momento de oración sigamos hermanos en oración esta comunidad de peregrinos señor seguimos en oración fortalecidos por tu palabra por la eucaristía el señor en este momento nos quiere dar un mensaje especialmente para los enfermos quienes no pueden asistir a la iglesia él quiere que que les ayudemos a que reciban la santa comunión la confesión y la comunión por eso si tú tienes un enfermo en tu casa ve a la parroquia para que el sacerdote visite a ese enfermo lo confiese lo unja con el aceite el óleo de los enfermos y le dé la santa comunión eso quiere el señor si tú eres la persona que está sufriendo la enfermedad busca la manera de recibir al sacerdote en tu casa de confesarte y recibir a cristo él te dará la fuerza para seguir luchando con tu enfermedad y si es la voluntad del señor él te va a sanar gracias señor jesús hasta pronto señor jesús 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 Gracias.